Corazón solitario ¿A dónde vas? Como un jilguero, su batón y alero para descansar Buscando amor, buscando amor Una sonrisa, una sola caricia, un poco de calor Corazón solitario, consumado actor Que no tienes amigos, que no tienes amor Siempre esperas que llegue el nuevo atardecer Para verte de nuevo sin saber lo que hacer ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Como un jilguero, su batón y alero para descansar Buscando amor, buscando amor Una sonrisa, una sola caricia, un poco de calor Buscando amor, buscando amor Buscando amor, como un jilguero, su batón y alero para descansar Corazón solitario dime a dónde vas Por la calle llorando sin poderlo evitar Con tu carga de penas tratas de vivir El camino que llevas no lo puedes seguir A dónde vas, a dónde vas Con un jilguero sin batón ni alero para descansar Buscando amor, buscando amor Una sonrisa, una sola caricia y un poco de calor A dónde vas, a dónde vas Con un jilguero sin batón ni alero para descansar Buscando amor, buscando amor Una sonrisa, una sola caricia y un poco de calor